Eso no es pauteado, eso no es arreglado. Conmigo no iba eso. O sea, eso fue algo que era un tipo soltero en ese momento. Y salió, salió de conocer a Michelle. Me pareció una chica espectacular, ¿no? Su familia, sus hermanas, todo, todo. O sea, sí, fue algo corto, pero... Pero bonito. Que no fue algo que me decía, oye, haz algo con ella. O viceversa, ¿me entiendes? Pero sí, sí, fue algo bonito porque en realidad era la primera vez que yo salía en pantalla de televisión a decir, ¿no?, que vamos a conocer una relación. Yo nunca lo he hecho en mi vida. O sea, nunca me ha gustado exponerme. Pero se dio ese momento porque lo sentí así.